Estaba pensando en la noche que te vi La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entre en mi corazón En una noche oscura sin mirar atrás Tomala, 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 tomala Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Si tienes tu sonrisa oyéndote hablar Y me enfrenté tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómala, tomala, 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 tomala me fui corriendo y no voy ni más. Esa primera noche que me diste, fue la última noche que te diría, solo un abasto pa' sentirte, quiero darte un cielo y quiero darte más, no necesitamos nada más, ya nos dimos todo lo que pudo dar, cuando entregamos el corazón. Esa noche oscura al final. Yo te di, tómala, se fue corriendo y no voy yo más, yo te di, tómala, se fue corriendo y no voy yo más, yo te di, tómala, me fui corriendo y no voy ni más, yo te di, tómala, me fui corriendo y no voy ni más, ay, me fui corriendo y no voy ni más, tómala, 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 tómala. Tómala, tómala, tómala. Tómala, tómala, tómala.